y este carro en si lo que tenía según el diagnóstico tenían que cambiar todo como tres mil dólares pero no hicimos nada de eso como ven es más de hecho ahí están las partes que me trajeron o sea como ven lo que tenía este carro no me marcaba ningún código pero no sabrías como que como que el control aquí está fallando como que no se abre como que le quitaron la pila se desprogramó y ya no funcionó entonces yo lo que tuve tu te metes aquí si se fijan acá en lo rojo dice automatic scratch dice control module dice control module si se fijan pero luego aquí tienes estos dos aquí se configuración yo lo que hice fue configurar las compuertas y volvió a funcionar pero como me dijeron que cambiara eso lo intenté cambiar ahí tengo un video yo lo intenté cambiar pero que creen cuando lo intenté cambiar la válvula que tiene ahí en esa cajita de cartón esa blanca pues pues tiene un tornillo barrido y por eso fue la razón que no lo quité lo iba a limpiar y lo iba a ser inflado no dice nada de eso que juego lo que hicimos entonces pues ya lo vieron aquí de eso se sentía algo raro las compuertas y ahí quedó como cuando tú le picas el botón de reciclar y no sientes que se abre la puerta y se se sentía esa sensación pero ahí quedó VIP Guest aprovechen el momento que están aquí quien quiere que esté saben que aquí pueden hacer preguntas Living Chat aquí les pueden hacer ahora ahí estoy preguntando yo que si alguien gracias por ver el video Gracias.